Ya están los recursos, ya la gente está trabajando, ya la ciudadanía está enterada de que ya pueden traer las armas que quieran donar. Esto es un beneficio para la misma sociedad, que no existan armas que no se quieran emplear en un lugar o que no se deben emplear. Es un peligro latente para los jóvenes, para los niños, se está trabajando en eso. Sí, principalmente los hechos violentos se dan con armas de fuego, por instrucciones del gobernador del estado, del propio presidente municipal. Se dan esas instrucciones y estamos en esa campaña y se va a llevar a cabo hasta que todo ciudadano tenga la confianza de abordar el módulo de donación de armas y se le va a atender muy bien.